Envuelve a tu bebé en nuestra máxima protección. El nuevo Dodot Sensitive es suave como la seda y tan confortable que tu bebé apenas lo notará. El primer y único pañal con tubos ultraabsorbentes que ayudan a distribuir la humedad uniformemente proporcionando la máxima absorción de Dodot. Su tejido filtrante interior permite retener los pipís y las caquitas líquidas, alejándolas de la delicada piel del recién nacido. Su exclusivo indicador de humedad cambia de color cuando el pañal está húmedo, lo que te permite saber cuándo hay que cambiarlo. Dodot Sensitive incorpora un corte especial en la zona del ombligo, proporcionando un ajuste suave y cómodo alrededor del mismo. Ofrécele la máxima protección de Dodot con el nuevo Dodot Sensitive.